¿Qué pasa con la crisis europea? Argentina también, no nos golpea por suerte como está golpeando allá, pero acá hace rato que venimos con ese tema, con tema de crisis que la gente no tiene trabajo, que la gente de repente, hay muchísima gente con muchos planes y es como que se quedan ahí. Y tapado, y tapado, porque bueno, quizás con el empuje que tienen algunos intendentes, en este caso como Carilino, que trabajan y tratan de que siga todo adelante, no se nota la crisis que está pasando el país. Y en este caso, obviamente, responsabilidad del gobierno, qué sé yo, con un país tan hermoso, extenso territorialmente, por ahí estamos hablando una semana de las Malvinas, en vez de ocuparnos de lo que tenemos, vamos a cuidar lo que tenemos, después veremos. Un accidente, una tragedia como la de TVA, lo cual el gobierno le dice, ah no, ahora vamos a ocuparnos de controlada cuando lo tendrían que haber hecho, si podemos prevenir. Entonces ahora son los salvadores, vamos a prevenir un poquito. Es que se podría haber hecho, inclusive, cuando en 2005 se adquiere, o sea, en realidad se adquiere todo esto en el 95, en la época de Menem, pero en 2005 les exigen a TVA que pongan, que por lo menos tengan los trenes como el Mitre, nada. En 2007 ya, o sea, esto es a nivel judicial, se pide esto. En 2007 se les exige que sí o sí por lo menos los tengan como el ramal Tigre. Sí. Tampoco nada, inclusive les pusieron una multa de que por cada día que no realicen esta orden, tenían que pagar 10.000 pesos por día de multa. Ya. Está pasado 2011, jamás, ni ahí, bueno, hay tratados, arreglos, yo estuve leyendo la otra vez un informe del diario, de la Nación, ¿no? Con respecto a lo que es TVA, TVA y los lazos con los diferentes gobiernos, y cómo termina también enlazado con este gobierno nacional. Y hasta te diría que es vergonzoso. Y sí, sí. Y estos son los resultados, lamentablemente. Exacto, ¿quién paga? Con víctimas de personas. ¿Quién paga siempre primero? Con los vecinos, con el laburante, con el que va a trabajar. Después armamos el SUBE, perfecto. La gente se mataba para ir a sacar la tarjeta, colas interminables al rayo del sol, una semana de mucho calor, acá pusieron un móvil en el mall, en el medio de la playa, me parece que no hay respeto. Lo que sí tendrían que haber hecho para mi punto de vista, yo tengo la SUBE desde que salió, así que yo, así como fui, la adquirí al toque. No tuve ningún problema, pero fui el año pasado, en septiembre, no me acuerdo cuándo fue. Pero por ahí, Marisa, vos manejás un tiempo, que el tipo que se levanta a las 4 de la mañana y tiene que fichar tarjeta a las 6. Exacto. No puede tomarse el día. A que tendrían que haber avisado en ese tiempo, ya miren que van a tener un plazo hasta tal fecha. Y no, un mes antes o dos meses, o ahora en las vacaciones, que la gente se fue, porque vos tenés, empezás el lunes las vacaciones, pero la gente no se va el lunes. La gente se va hasta con el auto cargado al trabajo, pasa a buscar a la familia y se fue. Seguro. O sea, hace eso también. Y vuelve 8 horas antes de empezar a trabajar, como para acostarse a dormir e irse a trabajar. Seguro. Y después, la jornada laboral. Y además, hay lugares donde, cuando vas a buscar la tarjeta SUBE, tenés que ir con tu documento y es personalizado. Donde hay otros que a lo mejor, de onda, te dicen, bueno, no, no hace falta, denos un número. A mí me pasó esto ahora, cuando fui a sacarlo otra vez, porque se me había perdido. Entonces, la persona que estaba atendiendo, tuvo la gentileza a ella, pero ella a nivel personal. Porque la que estaba a la mañana, no, no trajiste el documento, te vas a tu casa a buscar el documento de tus hijos. Seguro, pero es lo que hablamos. Parece con ahora el proyecto X de los gendarmes. Parece que estamos siendo espiados por el gobierno. En Europa, por favor, la tarjeta SUBE, vas a un kiosquito y la compras y nadie te va a pedir el DNI. O sea, yo voy a esto. Hay un control de nosotros terrible. Pero total, total. O bueno, hoy salió a la luz el seguimiento a los líderes sindicales, de movimiento... A mí lo que no me gusta es eso de SUBE, que de repente yo estoy controlada en cada paso que doy. Me subí al colectivo, ya saben a qué hora. Digo, pero ¿por qué me controlan de esta manera? O sea, lo siento para mí, por lo personal. O estoy molesto, porque utilicemos ese presupuesto... Hoy las esquinas las están tomando los chicos que tienen problemas con el Paco, la delincuencia. O sea, la gendarmería, que es una fuerza, la verdad que impecable. Que uno dice gendarme, se queda tranquilo. Es cierto. Entonces, utilicémoslas para controlar en los barrios, para buscar a la gente que está haciendo maldad, que vende droga. No, nos ponemos para en las marchas sacar fotos, perseguir a gente. La verdad que me parece que le estamos cerrando. Y a ver, no es el gobierno. El gobierno tiene una cabeza. Entonces, hay muchas cosas que hacemos bien y muchas que estamos haciendo mal. Tratemos de las que hacemos mal y mejorándolas. La única manera veo que podramos salir adelante en este país, si no, vamos para atrás. Tenemos un vicepresidente que está ahora acusado de haber armado una imprenta paralela, una impresión de... Se hace el vicepresidente, no lo puse yo, no lo puso Doña Rosa. Los 100 pesos. Lo puso Cristina, Kirchner. Entonces, tomemos una medida. Porque la gente dice, no pasa nada. No, vamos a empezar a ubicar un poquito las cosas. Porque si no, somos todos buenos y parece que no. Es eso. Bien, se quieren comunicar al 46630327. Vamos a ir con un tema. Se comunican ahora. Sí, habilitamos las líneas. Habilitamos las líneas. Se comunican ahora. Se queda aquí un ratito más. Este, el delegado municipal de aquí de Los Polvorines. Se comunican al 46630327. Mensajes al 1134287045. O también pueden comunicarse al 46635148. Compartiendo la mañana con Marisa Malvido. Los negocios, inclusive, colaboran en separar todas las botellas de plástico y demás. Las dejan aparte afuera. Tienen un día para pasar. Las vienen a buscar y se las llevan. Seguro, seguro. Es cuestión de colaborar, de ser buenos vecinos. O sea, la camioneta mía de la delegación la van a ver que constantemente están levantando mure de la calle. Y esa mure no cae en el cielo. O sea, no llueve en botellas, no llueve en sachet de leche, yogur, papel de cigarrillo, de helado. Lo tira el vecino que vive acá. Así que empecemos a cuidar un poquito lo que tenemos. Porque eso, mañana se van de vacación a otro lado y no tiran el papelito. Lo guardan en el bolsillo. Acá sí lo tiramos. Vamos a querer un poquito lo nuestro también. Eso es parte también. Acá son testigos también que vivo hablando de eso. El tema de que en tu casa estás tirando, o hacés un bollo y tirás en el piso, ¿no? Vas al tachito de basura. Porque después el que levanta sos vos. Bueno, así como hacemos en casa, de no tirar papeles, de no ensuciar, de toda esa mugre que se hace afuera. Lo que no se hace en casa, tampoco hacerlo en la calle. Seguro, seguro. A mí me pone loca cuando veo a una mamá que tira la botellita por la ventanilla del colectivo. Me dan ganas de agarrar. Bueno, bueno. Yo lo he seguido y lo he parado y le he dicho. Por lo menos lo voy a un polvorín y me he agarrado un par de veces. Yo digo, me voy a, me meto en una batalla porque enseguida me van a decir, ¿y vos qué te metés? Me van a decir. Pero por lo menos con los míos lo he hecho. Y con la gente que tengo alrededor, con amigos que sigue andando en el campo y demás. Pero la bolsa entera, esta casa de hamburguesa ahí de Carrefour, tiran la bolsa entera por la ventana. No, 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 sí, sí, es cierto. Y para la, acá me dice Carmen, y para la gente que no corta el pasto de las veredas para tapar el agua que pasa sobre Nazca en Gran Burra, en media cuadra de la delegación. A la gente, ella lo que dice es que, yo porque ya ella en su momento me manda un mensaje de esto, ¿no? La gente no corta el pasto, tiene a lo mejor las zanjas y eso se tapa todo y es un desastre después. Seguro, nosotros... Primero que tiran agua servida, que no debería ser así. Exacto. Y cuando tienen las aguas servidas se producen esas zanjas y no cortan el pasto. Ese es el problema, o sea, eso se termina no tirando agua servida, porque yo tengo muchos barrios en Polvoría donde hay vecinos que quieren su barrio donde la zanja está seca. La zanja está con agua cuando llueve, después están secas y tienen el pastito. Y por ahí como los vecinos tienen la máquina de cortar pasto tradicional, obviamente ellos cortan hasta la zanja y la zanja se la hacemos nosotros. Nosotros no le pedimos que corten la zanja, lo que le pedimos es que corte su vereda. La zanja siempre la hacemos nosotros porque tenemos una desmalezadora especial que podés cortarla. Pero te digo, eso se soluciona dejando de tirar agua servida y seguramente si llaman a la delegación le van a ir a cortar el pasto a la zanja. Y si no, la gente aprende de una sola manera. Nosotros le hacemos multa que no corta el pasto, pero quedate tranquila. Te doy ejemplo... Cuando le tocas el bolsillo, a la gente cuando le tocas el bolsillo, enseguida aprende y se reeduca. Y arrancamos con lo que tiene un poder económico mayor que un vecino. Pero a los vecinos le hacemos multa por no cortar el pasto. De hecho, esta semana le hicimos multa al cortijo, ahí que por la León Suárez, ellos tienen entrada por 202, por León Suárez, ellos no lo ven, todo el pasto alto. Le hicimos una multa al cortijo, le hicimos una multa al club alemán que no corta el pasto tampoco de su vereda. Le hicimos una multa acá a la pancromática que no corta su vereda por Perito Moreno. Y le hicimos un montón de vecinos previo aviso, porque no somos. Le decimos, vecino, ¿se va a cortar el pasto? No, bueno, listo. Y que no vengan con la excusa de que por qué está lloviendo. Yo estoy todos los domingos cortando el pasto en casa. A su laboradora, en el patio y el frente de mi casa, estoy todo porque es terrible como llueve y el pasto crece de una forma impresionante. Es más, lo veo todos los días que llego a casa, más, 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 chan, 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 ¿viste? Crece todos los domingos estoy en casa. Aparte es, qué sé yo, te le... queda más prolijo, queda más... Pero totalmente, colaborás a lo lindo de tu ciudad, el no tirar basuras, no tirar aguas hervidas, tener el frente limpio y no estar esperando siempre que venga municipalidad a hacerte todo. Cuando, a ver, cuando no es una obligación, lo hemos hecho. Y a pedido de Carilino, porque, viste, él, bueno, arrasa con todo. Lo veo, lo veo. Pero no es una obligación, entonces hoy que le pedimos que colabore para que cada vez esté más linda la ciudad. Y, bueno, simplemente eso. Todavía hay mucha también. Gastó, invirtió mucho dinero en lo que es el medio ambiente, con esto del reciclado, el intendente. Armó la planta de biodiesel, única también en lo que es el municipio. Y todavía hay muchas viviendas que siguen tirando el aceite de fritura al pozo, al pasto, a la cuneta, a la zanja, que lo está pagando, juntalo, que lo está pagando el municipio. Ayudá a tu medio ambiente, ayudá a cuidar. El día de mañana nos vamos a tener, vamos a tener todo contaminado. ¿Qué sé yo? El reciclado estamos bajando, de alguna manera, estamos bajando la basura domiciliaria, porque el 90% de la basura es reciclado. Y seguimos tirando la basura domiciliaria. Vamos a aturar el seance, ¿dónde vamos a tirar la basura? Cuidemos un poquito. Ya está, no podemos. ¿Para qué vamos a podar si no estamos en época y el municipio va a hacer la poda? Otra, te llaman, me levantá la rama que saqué. A ver, las maquinarias, me gustaría optimizarlas en el arreglo de calle. ¿Tienen un día para levantar? Porque eso también estaría bueno, de tener un día donde tal día vamos a pasar por tal lugar, tal día por otro. Es que a ver, Marisa, tenemos todo... Yo lo veo siempre. Pero bueno, ese es también un error. Yo te puedo asegurar que aquel que saca la recolección de residuos, pasa todos los días, menos los sábados, a la hora que tiene que pasar. O sea que lo que es basura domiciliaria, ya está por un lado. Lo que es reciclado, no ocupamos nosotros. Ahora, si yo hago una limpieza de mi terreno, en cuanto a lo que sea, forestación, movimiento de suelo, tengo que poner un bolquete. No lo tengo que sacar a la vereda y llamar al municipio que lo venga a levantar. Ahí también le estamos cerrando y le estamos enseñando. O sea, si yo si mañana... Pues está bien, no es época de poda, pero a mí la verdad que un árbol con la tormenta... Bueno, con la tormenta no vamos a decir porque salimos a levantar todo y a dar una mano. Pero me molesta, quiero sacar un árbol porque voy a hacer una pileta. Cortan el árbol y te lo sacan a la puerta de la casa. Hacen la pileta y te sacan dos camiones de tierra a la puerta de la casa. O sea, flaco, ponete bolquete. El municipio no está para eso. Poné los bolquetes que corresponde y ayudá al municipio. Porque si te estás haciendo una pileta, podés pagar un bolquete. ¿Me entendés? Sí, sí. Si estás sacando un árbol porque querés hacerte un deck, un patio, podés pagar un bolquete. No hagas la cómoda y no te importe el vecino de enfrente y lo sacás. Que no es lo mismo que si lo mejor tienen que sacar un árbol porque está levantando las raíces la casa. Pero claro, o una... O que te está levantando el palito. Volvemos al sentido común, Marisa. Hay una familia humilde, trabajadora, que no tiene la posibilidad de pagar un bolquete. Tiene que hacer un pozo ciego porque se le desmoronó el viejo. A esa persona no le vamos a hacer una multa. A esa persona se la vamos a levantar la tierra. Yo estoy hablando del vecino... Inclusive llaman y ustedes hasta colaboran llevándoles para... ¿Qué sé yo? Un bolquete o lo que sea para sacar todo eso. Seguro. No, directamente mandamos los camiones y la maquinaria, pero a lo que voy que hay mucha gente que puede costear un bolquete, puede pagar un jardinero si el tipo no se le canta cortar el pasto. Pagale al pibe del barrio que está viviendo de eso. O sea, puede. Y colaboramos con todos. Y colaboramos con todos. Entonces nosotros vamos a optimizar la maquinaria, vamos a gastar menos nafta, vamos a gastar menos máquinas y va a seguir por ahí la intendente volcándolo a otro lado como lo está haciendo. O sea, imagínate el hospital pediátrico, ya de qué paso quedó, un día me voy a chocar. Porque me quedo pobo mirando para el costo. Yo digo que psicológicamente, ese hospital está hecho psicológicamente para los chicos. Porque, ¿qué pasa con los chicos? Cuando van al médico, vos les decís, vamos al médico, ya, que no están agarrando las paredes que no quieren entrar al hospital. Bueno, pero también yo no estoy negativo, ¿no? Y el chico no quiere salir de ahí. Pero lo único que pasa es que digo, ¿pueden cuidar mejor los chicos? Porque, claro, tenemos un hospital, entonces, ah, si se enferma lo llevamos al pediátrico. No, también, cuidemos un poquito más a los nenes. Y si los nenes, si no los cuidan, no se enferman, ¿viste? Y está todos los días lleno. Es que es más fácil llevarlo al hospital que cuidarlo. La verdad que faltan. Además, ahora cuando viene el invierno, que los chicos a lo mejor andan descalzos, están medio desabrigados. Abrigalos, cuidalos, querelos un poco más. No, que dejalos y salió afuera y después se te resfrían. Están, no con resfrío, sino que empiezan con bronquiolitis, con bronquitis, con neumonías. Y donde se podría cuidar al nene mucho más. Sí, no hay mucho por hacer, Marisa. Que el vecino se empiece a acercar a la ciudad fomento de su barrio, al club. Porque tenemos que empezar a trabajar organizados y entre todos. En equipo. En comunidad. Nosotros estamos acostumbrados. Nos faltaría que nos dé una manita. Bueno, de hecho, está demostrado en las elecciones cómo los vecinos autoconvocados han participado de manera... En Malvinas sí es un caso aparte, pero siempre le pedimos más. Como el intendente nos pide más a nosotros, nosotros le pedimos más a los vecinos. Y así es como salimos adelante. Claro, que cada uno se ocupe. Si cada uno nos ocupáramos de lo nuestro, estaría todo muchísimo mejor. Pero seguro. Y bueno, el día que cambien realmente los dirigentes... Yo sueño, al día que tengamos un gobernador como carilino, creo que la provincia de Buenos Aires va a cambiar. El día que... A mí me gustaría llegar a ver eso. Que llegue gente con ganas de hacer. No, que nada más se instale después en un sillón y que se arregle. Que es lo que está pasando hoy a nivel provincial y nacional. Así que, bueno, espero que los vecinos se empiecen a dar cuenta. Y los dirigentes también empiecen a involucrarse un poquito más y a empezar a querer cambiar un poquito todo esto. Vos sabés que yo acá he tenido invitados de Capital, ¿no? Y me han dicho, pero es terrible la cantidad de cosas que se han hecho acá. ¿Y por qué otros? No, no. El problema es acá eso. Porque ya ha gestionado bien. Acá se ha hecho un montón. Aparte, con votos de más del 52%. Y solo. O sea, el gobierno nacional ganó con lo suyo, pero acá... No, es que eso también, como vecinos... O sea, acá la elección la ganó muy bien Jesús. Y fue el corte de boleta, no sé si recordás. Sí, sí. Impresionante, único, histórico en la provincia de Buenos Aires. Y dijo al intendente y a la presidenta. Pero es que la gente aprendió a cortar boleta y que está muy bien eso también. Claro. Que sepan elegir, que sepan votar. Eso está bueno. Y que sepas decidir a quién querés y a quién no querés. Exacto. Eso está muy bueno también. Y se educa acá, por lo menos desde este lado de la radio, lo hemos hecho el más allá. Indistintamente de a quién querían votar. Pero dejarles en claro cómo votar, que cuando vayan al cuarto oscuro, sepan cómo cortar. Exacto. Y que de repente, por cortar mal, pongan dos candidatos de un mismo rubro. Pero por eso, pero por eso también le quiero decir a los vecinos, porque eligieron en la gran mayoría, o sea, el corte de la verdad que era Carilino o Cristina. Sí. Ping, ping, entró. Y hoy nosotros seguimos trabajando para el vecino. Y todos los carteles que puso Cristina de la sobra de la ragueira de cloaca de asfalto, lo sacó, se lo llevaron. Y es como que se olvidó acá del pueblo. Entonces, me parece que tenemos que tener un poquito de compromiso con los vecinos. Bueno, pero acá se sigue trabajando porque se está llevando a otro día. Pero porque tenemos al intendente. El odontológico, el oftalmológico, toda esa ciudad sanitaria, porque es una ciudad hospitalaria lo que está llevando acá. Pero por eso te digo, mirá lo que se podría hacer con, no sé, como gestión acá en Malvinas, haya un tipo parecido a Carilino o en la provincia de Buenos Aires. Y ni hablar en la presidencia. Si se puede hacer en Malvinas, se puede hacer en la provincia y se puede hacer a nivel nacional. Pero si se hace... Es que faltan ganas acá, nada más. Si se hace acá, imaginate con lo que recauda provincia, con lo que recauda nación. Los presupuestos son abismales a comparación con el nuestro. Y nosotros podemos hacer las cosas. Pero porque tenemos austeridad, que obviamente la marca el intendente. Acá no hay celulares oficiales, autos oficiales. Y bueno, eso sí, se copiaría a nivel provincial y nacional. Yo creo que mejoraríamos mucho la situación del país. Martín, muchísimas gracias por haber estado. Lo que sí quiero es dirección y teléfonos de la gente de aquí, de Los Polvorines, para dirigirse a la delegación municipal. Y ya saben, podas no. Los meses con R, nada más. Porque ustedes sacan todo ahora y no es tiempo de sacar todo ahora para que... Los camiones igual pasan y levantan toda la basura que tienen allí en el frente de ramas y demás. Que a lo mejor, qué sé yo, viene un temporal y tiró. Tiró el temporal. Una cosa es que el temporal tire todo. Exacto. Tire los árboles y las ramas y todo eso. Pero otra cosa es que ustedes empiecen a cazar el serrucho y a masacrarme los árboles, mi vida. Exacto. ¿Estamos? Así que bueno, el teléfono de la delegación es 4660-2436.